Contar 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 Tenis 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 Plato 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 Afuera 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 Hueso 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 Triste 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 Guisante 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 Deporte. 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 Contar. Contar. Tenis. Tenis. Plato. Plato. Afuera. Afuera. Pedir. Pedir. Hueso. Hueso. Triste. Triste. Guisante. 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 Gato. Gato. Deporte. Deporte. Mermelada. Mermelada. Mermelada Mermelada Tijeras 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 Vivir 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 Bonita 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 Lento 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 Encontrar 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 Otoño 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 Ojo 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 Zorro 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 Pierna 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 Mermelada Mermelada Tijeras Tijeras Vivir Vivir Bonita Bonita Lento Lento Encontrar Encontrar Otoño Otoño Ojo Ojo Zorro Zorro Pierna 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 Detrás 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 Cára 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 Desayuno 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 Muy 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 Enfermos 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 Por 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 Cambio 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 Tratar 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 Viva 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 Jugar 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 Detrás 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 Cara Cara Desayuno Desayuno Muy 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 Enfermos 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 Por 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 Feo 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 en 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 bueno 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 gimnasio 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 genial 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 casar 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 secreto 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 sediento 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 comer 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 feo feo llenar llenar en 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 bueno 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 y 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 empujar 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 votar 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 pantalones pantalones clima 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 hijo 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 fondo 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 novela 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 leer 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 hormiga 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 temor 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 empujar empujar votar 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 pantalones 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 clima clima hijo 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 fondo 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 no 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 leer hormiga hormiga temor temor enojado 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 disfrutar 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 amargo 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 camisa 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 tiza 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 beber 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 reloj 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 espere paga 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 humano 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 Enojado. Enojado. Disfrutar. Disfrutar. Amargo. Amargo. Camisa. Camisa. Tiza. Tiza. Beber. Beber. Reloj. Reloj. Espere. Espere. Paga. Paga. Humano. Humano. Seco. 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 Movimiento. 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 Orar. 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 Rodilla. 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 Odio. 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 Abajo. 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 Perder. 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 Hornear. 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 Escritorio. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Seco Seco Movimiento Movimiento Orar Orar Rodilla Rodilla Odio Odio Abajo Abajo Perder Perder Hornear Hornear Escritorio Escritorio Pedir prestado Pedir prestado Correcto 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 Tomar 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 soplo 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 badminton 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 examen 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 agrio 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 botas 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 saber 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 aeroy hero eroe eroe kodo Codo 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 Correcto Correcto Tomar Tomar Soplo Badminton Examen Agrio Agrio Botas Botas Saber Saber Héroe Héroe Codo Codo Cuaderno 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 Alegre 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Agujero. 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 Mira. 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 Llegar. 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 Detener. 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 Bomba. 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 Captura. 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 enfermera 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 cuaderno cuaderno alegre alegre lo siento lo siento agujero agujero mira mira llegar llegar detener detener bomba bomba captura captura enfermera enfermera permanecer 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 caliente 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 oso 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 alrededor 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 tío 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 dedo 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 dar 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 obtener 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 DRECOGER PERRO PERRO PERMANECER CALIENTE OSO ALREDEDOR ALREDEDOR TIO DEDO DEDO DAR DAR OBTENER OBTENER RECOGER RECOGER PERRO PERRO SÁNDUIC 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 VALUE 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 Ventoso 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 Flor 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 Fútbol 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 Comida 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 León 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 Enviar 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 Atrás 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 Cometa 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 Sandwich Sandwich Valle 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 Ventoso 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 Flor 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 Fútbol Cometa Fútbol Cometa 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 León, enviar, enviar, atrás, atrás, cometa, cometa, caramelo, 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 diente, 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 Negro, 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 descanso, descanso. Descanso, vender, 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 comprobar, comprobar, comprobar. Comprobar, comprobar. Lavar, lavar, lavar. Escribir. 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 Guay. 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 Solo. 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 Caramelo. Caramelo. Diente. Diente. Negro. Negro. Descanso. Descanso. Vender. 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 Comprobar. 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 Lavar. Labar. Escribir Escribir Guay Guay Solo Solo Fortuna 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 Abuelo 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 Esperanza 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 Victoria 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 Oreja Danza 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 Regla 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 Falda 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 Antiguo 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 Fácil 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 Abuelo, esperanza, esperanza, victoria, victoria, oreja, oreja, danza. Regla, regla, falda, falda, antiguo, antiguo. Fácil, fácil, en contra, en contra, en contra. Barbero, barbero, barbero. Matar, matar, matar. Matar. Tia. 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 Jumpan. 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 Pato. 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 hacia atrás idioma 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 puente 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 golpear 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 en contra en contra barbero barbero matar matar tía tía junpan junpan pato pato hacia atrás hacia atrás hacia atrás idioma idioma puente puente golpear golpear me gusta me gusta me gusta me gusta cepillo 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 gestar 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 ladrar 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 frío 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 brasil amplia brasil 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 Dibujar, dibujar, alabanza, 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 alabanza. Béisbol, 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 comprar, comprar, comprar. Comprar, me gusta, me gusta. Cepillo, cepillo. Estar, estar. Ladrar, ladrar. Frío, frío. Utilizar, utilizar. Dibujar, dibujar, dibujar. Alabanza, alabanza. Béisbol, béisbol. Comprar, comprar. Enorme. 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 Aeronave. 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 Aeronave Ratón 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 Necesitar 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 Conducir 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 Fumar 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 Fuerte Responder Responder Púrpura 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 Pícar 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 Aeronave Aeronave Ratón Ratón Necesitar Necesitar Conducir Conducir Fumar Fumar Fuerte 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 Responder Responder Púrpura 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 Pícar Pícar Vegetal 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 Tener 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 Anillo 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 Chaqueta 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 Ambos 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 Libro 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 Freír 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 Rápido 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 Alegría 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vegetal. Vegetal. Tener. Tener. Anillo. Anillo. Chaqueta. Chaqueta. Ambos. Ambos. Libro. Libro. Freír. Freír. Rápido. Rápido. Alegría. Alegría. Otra vez. Otra vez. Pensar. 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 Cura. 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 Rana. 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 Jefe. 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 Puntuación. 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 Arroz. 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 Cabra. 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 Pegamento. 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 Puntuación. Corto. 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 Pie. 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 Pensar. Pensar. Cura. Cura. Rana. Rana. Jefe. Jefe. Puntuación. 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 Arroz. Arroz. Cabra. 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 Pegamento. Pegamento. Corto. Corto. Pie. Pie. Corbata. 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 Nariz. 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 Nariz Verde 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 Profesor 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 Estudiar 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 Mentira 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 Jalar 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 Risa 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 Estudiante 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 Alto. Alto. Corbata. Corbata. Nariz. Nariz. Verde. Verde. Profesor. Profesor. Estudiar. Estudiar. Mentira. Mentira. Alar. Alar. Risa. Risa. Estudiante. Estudiante. Alto. Alto. Dentista. 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 A través de Sobrino 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 Sombrero 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 Bicicleta 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 Huevo 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 Sangre 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 Visitar 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE BARATO 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 DENTISTA DENTISTA A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE SOBRINO SOMBRERO SOMBRERO BICICLETA 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 HUEVO HUEVO SANGRE 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 VISITAR 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE BARATO 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 CARNE DE VACA 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 HERVIR 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 Enseñar. 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 Gris. 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 Llevar. 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 Paso. 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 Borrador. 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 Hombro. 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 Escucha. 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 Patata. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Hervir. Hervir. Enseñar. Enseñar. Gris. Gris. Llevar. Llevar. Paso. Paso. Borrador. Borrador. Hombro. Hombro. Escucha. 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 Patata. Patata. Leche. 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 Corres. 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 Terminar. 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 Amor. 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 Amor Nublado 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 Llorar 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 Brazo 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 Decir 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 Fresco 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 Gracias 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 Leche Leche Correr 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 Terminar Terminar Amor Amor Nublado 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 Llorar Nublado decir, fresco, fresco, gracias, gracias, presente, 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 presente. Mojado, 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 delfín, delfín. Delfín, delfín. Trabajo, 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 trabajo. Seguir, seguir. Seguir, seguir. Sucio, sucio. Sucio, sucio. Bombero, bombero. Bombero, bombero. Joven, joven. Joven, joven. Saltar, 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 saltar. Gritar, gritar, gritar. Gritar, gritar. Presente, 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 mojado, 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 delfín, delfín. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, seguir. Seguir, seguir. Sucio, sucio. Sucio, sucio. Bombero, bombero. Bombero, bombero. Salta, saltar, saltar. Gritar, gritar. Gritar, gritar. Cortar, cortar. Cortar, cortar. Cortar, cortar. Cambiar, cambiar. Cambiar, cambiar. Cambiar. Escenario. 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 Cebra. 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 morir 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 amarillo 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 dormir 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 estómago 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 salón de clases 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 Pintar. 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 Cortar. Cortar. Cambiar. Cambiar. Escenario. Escenario. Cebra. Cebra. Morir. Morir. Amarillo. 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 Dormir. Dormir. Estómago. Estómago. Salón de clases. Salón de clases. Pintar. Pintar. Canta. 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 Salvaje. salvaje malo cocina plata ayuda 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 caminar 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 lápiz 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 punto 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 cuchillo 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 canta 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 salvaje salvaje malo 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 cocina cocina y y no Caminar. Caminar. Lápiz. Lápiz. Punto. Punto. Cuchillo. Cuchillo. Ver. 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 Hacer. 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 Orgullo. 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 Mensaje. 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 Cocinar. 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 cocinar padre 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 elefante 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 hija 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 músculo 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 llamada 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 ver 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 hacer hacer orgullo orgullo mensaje mensaje cocinar 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 padre 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 elefante 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 llamada llamada Guardia Guardia Bosque 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 Espectáculo 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 Cuerpo 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 Hambriento 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 Dulce 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 Jardín 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 Mantener 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 Costoso 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 Pimienta Pimienta Guardia Guardia Bosque Bosque Espectáculo Espectáculo Cuerpo Cuerpo Hambriento Hambriento Dulce Jardín 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 Mantener Mantener Costoso 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 Pez 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 antes de pasar 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 cerdo 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 redondo 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 bajo 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 mano 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 enfermo 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 completo 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 pez 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 ir ir antes de antes de antes de pasar 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 cerdo cerdo r r r r r r Redondo. Bajo. Bajo. Mano. Mano. Enfermo. Enfermo. Completo. Completo. Mariposa. 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 Ropa. 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 Cuello. 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 Difícil. 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 Bloquear. 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 Vestir. 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 Viaje. 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 Crecer. 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 Hablar. 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 Juntos. 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 Mariposa. Mariposa. Ropa. 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 Cuello. Cuello. Difícil. Difícil. Bloquear. Bloquear. Vestir. Vestir. Viaje. Viaje. Crecer. 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 Hablar. Hablar. Juntos. Juntos. Piso. 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 Memoria. 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 Giro. Giro, giro, giro. Grande, 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 grande. torre pollo 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 fábrica 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 débiles 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 sostener 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 familia 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 piso piso memoria memoria giro giro grande grande torre torre pollo 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 esp jackets sostenere familia Familia Prisión 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 Abuela 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 Vaca 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 Sentar 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 Marrón 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 Invitación 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 Tenedor 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 águila 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 valiente 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 aprender 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 prisión prisión abuela abuela vaca vaca sentar marrón 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 invitación 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 tenedor 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 águila águila valiente valiente aprender 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 azul 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 caballo 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 Ahora. Agua. 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 Cuenco. 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 Oficial. 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 Boca. 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 Serpiente. 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 Madre. 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 Pulgar. 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 Azul. Azul. Caballo. Caballo. Ahora. Ahora. Agua. Agua. Cuenco. Cuenco. Oficial. Oficial. Boca. 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 Serpiente. 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 Madre. Madre. Pulgar. Pulgar. Limpiar. 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 Sueño. 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 Sueño, Sueño, Puerta, 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 Querer, 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 Largo, 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 Ben, 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 Costa, 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 Voleibol, 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 Solo, 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 Cazar, 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 Limpiar, Limpiar, Sueño, 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 Puerta, Puerta, Quere, Querer, Querer, Largo, Largo, Vem, Ven Costa Costa Voleibol Solo Solo Cazar Cazar Volar 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 Tiburón 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 Ausente 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 Pequeña 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 Temprano. Temprano. Programar. 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 Preocupación. 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 Cena. 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 Pobre. 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 Volar. Volar. Tiburón. 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 Ausente. Ausente. Pequeña. Pequeña. Piel. Piel. Temprano. Temprano. Programar. Programar. Preocupación. 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 EXCURSIÓN AZÚCAR 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 TORTUGA 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 Almuerzo. 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 Grueso. 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 Correo. 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 Amigo. 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 Claro. 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 Excursión. 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 Azúcar. Azúcar. Tortuga. 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 Querido. Querido. Sobrina. Sobrina. Almuerzo. 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 Amigo Claro Claro Hembra 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 Bolso 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 Sonreír 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 Imagen 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 Cerdo 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 Delgado 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 Excusa 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 Lección 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 Conejo 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 Efectivo 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 Hembra Hembra Bolso Bolso Sonreír Sonreír Imagen Imagen Cerdo 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 Delgado 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 Lección 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 Conejo 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 Efectivo Efectivo Conejo 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 Nadar. Pecho. 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 Manzana. 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 Poner. 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 Pareja. 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 Después. 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 después después entender 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 loco 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 acuñar 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 silla silla nadar nadar pecho manzana manzana poner 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 pareja pareja después 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 entender entender loco 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 acuñar 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 si rogo